El entorno del balneario El Raposo fue el lugar ideal para que Jaime comenzase un proyecto de investigación para cultivar plantas aromáticas y convertirse en un referente en el mercado ecológico con infusiones y condimentos. El proyecto se inició, nosotros utilizábamos plantas aromáticas medicinales en el balneario y a partir de ahí nos entró la inquietud de producirlas nosotros y de formar una empresa con plantas aromáticas medicinales. Era un cultivo nuevo que no había en la zona, que no había por el entorno y se nos ocurrió hacer algo diferente y así fue el inicio de hierbar. Bueno, en esta zona hay un microclima y entonces las plantas aromáticas se dan bastante bien en esta zona de Mata Negra y las plantas que cultivamos pues saquean una calidad excelente. Tenemos dos normas de seguridad alimentaria, la primera que es la IFS y otra que es ecológico, ya que todos nuestros productos son ecológicos. Jaime es empresario y hace pocos años comenzó este proyecto. En Extremadura no estaba muy extendido el cultivo de plantas aromáticas y para ellos fue complicado innovar y hacer cosas nuevas. Bueno, pues al principio fue duro, cuando empiezas con algo empiezas muy ilusionado, pero cuando empiezas a ver la realidad de que no es fácil pues los comienzos son difíciles. En el año 2016 fue cuando se inició la actividad hierbal, pues bueno, fuimos aprendiendo, fuimos haciendo viajes, fuimos yendo a ferias y los inicios no fueron fáciles, pero a partir del 2018-2019 ya todo el trabajo que se había hecho empezó a dar su fruto y ya es diferente, ya se le ve otra alegría al proyecto. Un proyecto extremeño en el que todos los trabajadores son jóvenes de la tierra y con puestos de responsabilidad como Laura y Ángela. Aquí somos todos muy jóvenes, la media de edad es más o menos de 30 años y eso es gracias a que nuestro IFS, que también es muy joven, en su día emprendió y quiere tener un equipo de gente joven y formada. Sí, yo desde el principio lo tenía claro, empecé a estudiar en Badajoz, después me tuve que ir a Córdoba, pero en el momento que he tenido la oportunidad me he vuelto aquí a Extremadura. Pues principalmente porque como la calidad de vida que se tiene aquí en Extremadura no se tiene en ningún sitio, he estado viviendo en otras ciudades y vamos, como Extremadura ninguna. Buscaba estar lo más cerca posible de donde vivo, de mi familia y bueno, porque la calidad de vida que se tiene en Extremadura y sobre todo en estos pueblos, pues no se tiene en otras ciudades. La verdad es que estoy muy contenta de esta oportunidad. Oportunidades necesarias para los jóvenes en una región que ha cambiado en los últimos años, pero a la que todavía le queda camino por recorrer. Sí, en Extremadura se valora bastante, lo que pasa que en casa de Rerucucho y de Palo somos productores, pero después no somos consumidores de productos ecológicos. Va creciendo el consumo de productos ecológicos en Extremadura, pero no como otras comunidades autónomas. Nos encantaría que en Extremadura también fuese mucho más, estamos intentándolo. Tras muchos esfuerzos, ahora venden por todo el mundo sus productos de la más alta calidad. Pues actualmente tenemos cuatro líneas, son las latas de especias para cocina, las plantas aromáticas en bolsa craft, los curry y masala y recientemente hemos sacado una gama de tres molinillos, pimienta negra, pimienta blanca y mis pimientas. Curiosamente nuestro mercado está sobre todo fuera de Extremadura, más en zonas como Madrid, Barcelona, Portugal, en Francia, en Costa Rica también vendemos, en Alemania, en Dinamarca, tanto fuera de la Unión Europea como dentro. Para destacar se esfuerzan cada día en preparar las mejores infusiones y condimentos. Una vez que se recolecta del campo, se trae y se secan en nuestro secadero. En el secadero se tiene que secar en completa oscuridad y a baja temperatura para no perder las propiedades de las plantas. Una vez que está secado, se pasa a las áreas procesadas, se separa el palo de la hoja, porque nosotros lo que utilizamos para nuestras especias e infusiones son las hojitas de cada planta. Una vez que tenemos la hoja ya separada del palo, el palo se desecha y la hoja se utiliza tanto para infusión o para cocinar como especia o condimento. Especia sería una planta individual y condimento, una mezcla de especias, como ahora mismo mis compañeras están envasando un curry, que es una mezcla de varias plantas aromáticas. Extremadura es referente en el mercado ecológico y Laura, Jaime y Ángela tienen claro que el futuro pasa por aquí. Los productos ecológicos son la mejor opción. Ahora todo esto está en Ángel, los precios cada vez son más económicos, podemos encontrarlos en cualquier sitio y son muchísimo más beneficiosos que los productos convencionales. El principal beneficio que tiene el producto ecológico es que lo que te estás tomando no tiene ningún pesticida, ningún producto químico, entonces eso para la salud ya es beneficioso. Y después aparte los productos ecológicos normalmente son de mayor calidad que un producto convencional. Es lo habitual hoy en día dejar de consumir productos con 20 ingredientes. Un producto ecológico tiene un ingrediente, no tiene ningún producto químico en su composición y para mí es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer, consumir productos ecológicos de Extremadura y emprender en la región.